con ustedes y me envían la grabación y ese día vemos su grabación, nos reunimos el día lunes, miércoles y viernes y ponemos la grabación, la vemos todos juntos y ya vamos hacemos la serie de preguntas y vemos quiénes son los jueces y hacemos preguntas a las personas de la exposición. Esa es una sugerencia. ¿Qué les parece? Maestro, por ejemplo, si han dado, o sea, nosotros somos, somos en el equipo de cinco y algunos trabajan, otros tienen actividades en el día, otros en la tarde, si en dado caso no nos pudiéramos acomodar para, lo podríamos exponer, pero igual podemos intentar hacerlo en video. Bueno, esa es lo que yo le comentaba ahorita a mi esposo, le digo, pero va a haber, lo que tú me estás comentando Dulce, yo también le comenté, le digo, pero va a haber personagens que a lo mejor no se van a poner juntar para hacer la exposición. Entonces, si alguien no puede, pues el día al que les toque exponer, ponemos su presentación y lo exponen, no pasa nada. Ah, no pasa nada, Andrea. Aunque nos estés escuchando, Andrea. Entonces, así como dice Dulce, a lo mejor también va a haber otros equipos, va a haber otros equipos de que no puedan juntarse para hacer la grabación. Entonces, el día que les toque exponer, ahí lo que les voy a pedir es que me envíen la exposición para checarla, para verla y tenerla yo aquí, para servirte, Andrea, para tenerla yo aquí y yo hasta yo la puedo poner, ya ustedes nada más lo van, lo van explicando o ustedes la pueden poner también. Están esas dos opciones, que se puedan ustedes grabar y me manden la grabación para yo ponerla el día que les toques exponer, le escuchamos todos juntos y los jueces que les toquen, porque cada día va a haber diferentes jueces. Cada día va a haber diferentes jueces. No se me asusten. ¿Quiénes vamos a ser los jueces? Nosotros mismos. Pues nos estamos preparando para ser los mejores y somos los mejores. Entonces, nosotros vamos a ser los jueces, como si fuera un examen de titulación. Así lo vamos a hacer. Es empezamos a las 9.10, vamos a empezar. 9.10 se cierra y si estamos antes, pues empezamos antes. Pero ahí, por ejemplo, cuando son los examen de titulación se dicen a las 9, chicos. A las 9 de la mañana, si están todos ya los jueces y está el expositor, aunque falte tu mamá, tu papá, cierran la puerta. Cierran la puerta, al menos que los jurados sean un poco así de este, ¿cómo se le llama? Que te quieran esperar, que quieran esperar. ¿Sabe qué es que viene mi papá o viene mi mamá? Pero si los jueces dicen, se cierra la puerta, se cierra la puerta. Ya les va a tocar con el favor de Dios cuando estén en su titulación. O si han ido al día de su hermano o de algún pariente, ya les ha tocado. Nadie ha ido a ningún examen de titulación. De los que estamos aquí. Yo no, maestra. No, nunca he ido. Ok. Pero ya me trajo la felicidad. A lo mejor la de ustedes va a ser la primera. Entonces, así vamos a hacer. Vamos a prepararnos para eso, para ser los mejores. Y cuando lleguemos a nuestro examen de titulación, ya lleguemos todos listos, sin nervios ni nada. ¿Por qué? Porque entre más exponemos, más fácil se nos hace, jóvenes. Ok. Entonces, pues ahí se las dejo. Esa opción. Los que puedan, adelante. Pero sí me la tienen que enviar, pues, para tenerla y poner la grabación. Y los que no, como dice Dulce y a lo mejor otros de ustedes también que no pueden porque trabajamos, no nos pudimos juntar, no pasa nada. El día lunes o el miércoles o el viernes que les tocó exponer, ponemos la presentación y ustedes empiezan a exponerlo. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia aparte de Dulce? No los escucho. Maestra, nomás una duda. Sí, Jana. Si se hace el video, también son los 10 minutos, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Hasta ahí está, nos va a servir también, Jana, porque ya nos lo podemos hacer. ¿Saben qué, chicos? Nos pasamos de 10 minutos. Ah, pues lo volvemos a hacer. O quita, hasta nos sirve porque, ah, quítale aquí o aquí no de este. O sea, la pasamos bien, les digo, porque yo también nosotros en la maestría, ahorita que me dijo mi esposo, oye, sí, es cierto, le dije, dice, nosotros en la maestría, la estudiamos juntos, mi esposo y yo, estudiamos juntos gestión financiera de negocios ahí en el Dixon. Y uno de los maestros nos los pidió así, que nos grabáramos la exposición y se le mandáramos, que le mandáramos la exposición. Y de ahí así, no, te pasas, oye, quítale aquí, ponla acá. Y no, vuélvele a grabar. Pero aprendemos, aprendemos. Son experiencias que nos marcan, joven. Entonces, pues ahí se las dejo. Son 10 minutos, 10 minutos, los vamos a poner aquí, 10 minutos y ya los otros 5 minutos de preguntas. ¿Sale y vale? ¿Alguna otra duda? Si no, para, gracias, Hanna. Y aprovecho y le pongo lista, asistencia a Hanna. ¿Está por ahí José Carlos Armenta? Sí, presente, profe. Ok, gracias. Está también por ahí Ceci. No la veo. Esperemos que siga bien. Voy a ver a los que están aquí. Karen, buenos días, Karen. Buenos días. ¿Cómo andamos? Bien. Eso, eso, qué bueno. Quería presentarles ya donde nos quedamos. Ok, ahí se va a presentar. Ok, está por ahí Ceci, no la veo. Jesús Alberto Alcaraz. Carlos. Estamos quedando más poquitos. O se fueron al día del pavo. Ok, no está Carlos, está, me voy a estar. Dulce. Buenos días, maestra. Gracias, buenos días. Ángel. Se fue a tocar. Buenos días, maestra. Ah, ya. Buenos días. Ya te estaba, ya te estaba mandando tocar yo. Axel. Axel Armando, buen día. Buenos días, aquí está. Ok, gracias. Ok, me pasó hasta Rubí. Rubí. Ok, no está. Buenos días. Buenos días, Rubí, buenos días. Eso. Yasmín. ¿Qué saben de Yasmín, chicos? No, tiene web, ay, maestra. Ayer se lo cortaron y no ha podido entrar a clases y hasta el fin de semana lo va a poder pagar. Ah, bueno, entonces para eso estamos grabando. ¿Quién la puse a grabar, eh? A ver si me doy cuenta. Gracias. Yo, yo la puse. Ok, gracias, Selene. Y voy contigo, Selene. Aprovecho, te paso lista. ¿Está? ¿Está por ahí Michelle? Michelle. ¿Qué saben de Michelle, chicos? ¿Ya la conocen? Sí, maestra. Es mi amiga, pero como que ya no se sintió muy cómoda con esta modalidad y vámonos. ¿En serio? Sí. Hola. Qué mala onda. Sí, ¿va bien? Sí, pero pues algunos creo que ya no aguantamos. Ajá. Yo también estoy un poco cansado, pero lo bueno que ya falta poco. Ya nos falta bien poquito, yo también. Yo también. No crean, ayer todo el día. Pero... Ánimo. Ánimo, así es, ánimo. Ya nos falta bien poquito, chicos. Eso, eso. Hay que darnos unos a otros ánimo. Yo ayer toda la mañana me la pasé un poquito mal, de dolor de cabeza, vomito y todo eso. Pero vamos a darle con todo, jóvenes. Yo digo que era el estrés porque tenía que entregar calificaciones de acá de Itesca y así. Y entonces llegó el momento en que... Pero pues tenemos que hacer un stop, un alto, descansar, relajarnos y decir, sí podemos. Y lo entiendo, le entiendo a Michelle y como dice Conde, yo también ya como quisiera, pero ya, ya vamos más para allá que para acá, jóvenes. Ya vamos más para allá que para acá. Entonces, con todos los ánimos y claro que se puede seguir adelante. Bueno, entonces seguimos con Llorana. Mande. Es que ahorita, ahorita abrimos muchos PDFs, pero en un mes vamos a abrir muchos regalos, como la ves. Así es, exactamente, exactamente, con el favor de Dios. Ahorita estamos haciendo nuestros trabajos finales y esto y Excel y Word y presentaciones y Powerpump, pero ya nos falta bien poquito. El día miércoles que estuvimos con ustedes, que fue el 25. ¿Qué decíamos? Ya un mes para Navidad, ya un mes para Navidad, un mes para estar en pijamas todo el día, porque ese día nos los pasamos en pijama, mi familia y yo. Entonces, que eso sea nuestro aliento. Esto es nuestro aliento para seguir adelante y darle todos los kilos del mundo. Estamos cansados, sí, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Como dice Rubén, vamos a estar abriendo regalitos que llegan aquí directamente a casa de Amazon. Bienvenidos. Aunque no estén empacados, ¿verdad? Pero bienvenidos todos esos regalitos que llegan de Amazon o de cualquier otra parte. Ok, entonces, pues vamos a seguir. ¿Quién me faltó? ¿Luis Arturo? ¿Está por ahí Luis Arturo? De los que no mencioné, me faltó Luis Arturo. ¿Quién más? ¿Fernando Peñuñori? Yo, maestra. Ok, Chule, buenos días. Ya te había puesto, Chule, pero aquí está. Buenos días. Buenos días, Jesús Ramiro Quintero. No me digan que también a lo mejor Jesús Ramiro Quintero. Tengo varios días que no lo escucho. Bueno, pues vamos a darle, jóvenes. Giovanna, Giovanna, buenos días. Buenos días. Ya, listo. ¿Quién más? Buenos días, profesor. Alesa, buenos días, señorita Alesa. Listo. ¿Quién más? Maestra, a mí sí me mencionó. Andrea. Sí, sí te puse asistencia. Ah, gracias. De nada. ¿Quién más me dijo? ¿Cosé Carlos Armenta? Ok. José Carlos Armenta. Ok, falté yo. Sí, ya lo puse, ya muestra ahí. Ok, gracias. Ok, vamos a darle entonces, vamos a darle. Ya nos falta bien poquito. Estamos con el Foda financiero. Estamos con el Foda financiero. Estamos utilizando las razones simples con tendencia. Fíjense, estoy aclarando, ¿eh? Estamos realizando, ya lo están viendo ustedes ahí la presentación. Estamos realizando nuestro Foda financiero por medio de las tendencias, de las razones. De las tendencias, de las razones. Aclaro, porque ya platicábamos, ¿se acuerdan que ya vimos todo esto el día miércoles? ¿Sí, verdad? No me dejen sola. Sí, maestra. Ya vimos todo esto, internas. Primero que nada, tenemos que identificar cada una de las razones, si son internas o son externas. Ya platicábamos todos juntos y determinamos que las razones de liquidez son internas. Pero, por ahí me preguntaban en el otro grupo, maestra, andamos confundidos. ¿Cómo es que voy a saber si es una debilidad, una fortaleza, una oportunidad o una amenaza? Ah, le digo yo. Es que primero que nada, tienen que identificar si es la razón, si es interna o externa. Eso es lo primero. Identificar. Una vez que identificamos si es interna o es externa, ya el siguiente paso, ¿verdad? Es, fíjense, interna. ¿Cuáles son los conceptos que la conforman, la interna? Díganmelo, no importa que me pongan todos los micrófonos. ¿O no nos acordamos? ¿El FODA? La pregunta, ¿cuáles son los conceptos que conforman el FODA interno? ¿Interno? El interno es la fortaleza y la debilidad, creo, y la oportunidad y las amenazas son externas. Son externas. Eso primero, gracias. Tenemos que identificarlo, jóvenes. Interno son mis fortalezas y debilidades, que es interna de la empresa. Entonces, ¿cómo andamos en mi FODA financiero, en mis fortalezas? ¿Qué fortalezas traigo financieramente o qué debilidades traigo financieramente internas? Y vámonos a las externas. ¿Qué oportunidades tengo financieramente del exterior que me puedan ayudar a mi empresa? ¿Y qué amenazas tengo yo del exterior que me puedan afectar? Que yo no, que no me aumente mis finanzas. Que no continúe, que al contrario, se vengan más para abajo mis finanzas. ¿Vale, vale? Entonces, estamos viendo primero que nada las tendencias que me ayudan a hacer el FODA financiero. Las tendencias de las razones. Acuérdense, la tendencia es el método horizontal, donde ocupamos el año anterior para ver cómo le está yendo. ¿Cómo le está yendo a las razones de liquidez? Entonces, aclaro. Porque acuérdense, va a haber razones que a lo mejor en el FODA pongamos que es una debilidad. Pero porque está comparada con el año anterior. Está comparada con el año anterior. Es a lo que voy ahorita, donde nos quedamos en las razones de rentabilidad. O lo que mirábamos aquí también el día miércoles. Esta es la protección al pasivo circulante. Si yo hago mi FODA, si yo estoy haciendo mi análisis con el FODA, con la tendencia, perdón. Si estoy haciendo con este menos 17.36. Estoy haciendo el FODA financiero, pero por medio de la tendencia nos vemos que es una debilidad. Porque está disminuyendo la garantía. ¿Sí? Está disminuyendo la garantía de que con el capital contable poder pagar mis deudas a corto plazo. Esa es la protección al pasivo circulante. ¿Sí? Protección al pasivo circulante. Con la tendencia. Pero, aquí viene el pero, maestra. Y hasta lo puse con amarillo. Con anaranjado. Es una debilidad comparada con la tendencia. Comparada con la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Es el rumbo. ¿Hacia dónde va? Que no se les olvide ya eso. La tendencia es hacia dónde vamos. ¿Cómo le está llegando? O sea, en el 2019 comparada con el año anterior, la tendencia es de que está disminuyendo su garantía de poder cubrir sus deudas a corto plazo comparado con el año anterior. Esa es mi análisis FODA por medio de la tendencia. Pero, maestra, pero si me voy nada más a la razón, a la razón del protección al pasivo circulante, que sabemos que es la garantía que le da a la empresa del capital contable de poder pagar sus deudas a corto plazo. Es la garantía que tenemos de poder cubrir mis deudas a corto plazo con el capital contable. Y cuando nos dé arriba de uno, ¿qué dijimos, chicos? ¿Qué dijimos? ¿Puede cubrir tus deudas a corto plazo con el capital contable? Grupo BIMBO. Sí. Sí. Entonces, si sí puede cubrir, ¿sería una fortaleza o una debilidad? Fortaleza. Fortaleza. Esa es a lo que voy. A que quiero que nos quede claro. Porque cuando lo vayamos a exponer o aclaramos, ¿sí? Este FODA financiero lo determinamos, ¿verdad? Con las puras tendencias, ¿sí? O poner ambas, ¿verdad? Podemos poner, de acuerdo a la razón simple de la protección al pasivo circulante, trae Grupo BIMBO. Cuenta con una fortaleza porque sí puede cubrir sus deudas a corto plazo con su capital contable. Esa es a lo que voy, chicos. Esa es a lo que voy. Por esa fortaleza, porque ambos años nos dio arriba de uno el resultado de poder cubrir sus deudas a corto plazo con el capital contable. Esa es a lo que voy. Acuérdense, el análisis es su interpretación, pero nos tiene que quedar bien claro y no confundirlos, y no confundirlos. La tendencia es cómo le está yendo a la empresa comparada con el año anterior. Es el método horizontal, recuérdenlo. Es el método horizontal donde tenemos que ocupamos varios años o dos años, por lo menos, para hacer esta, para determinar la tendencia. Para hacer el estado de flujos de efectivo, acuérdense, también ocupábamos el año anterior para poder sacar la variación, que es la tendencia, en valor absoluto. Eso es muy claro. Y ya, ¿cómo les explico? Nos tiene que quedar claro. Porque ya es para su vida profesional y su vida personal también y para su trabajo. Esto, esto que estamos platicando. Las diferencias que hay de estos métodos. Y el análisis, acuérdense, el análisis de las razones es método vertical porque es de un solo año. Es de un solo año. Por eso les digo, si me voy a hacer el FODA financiero, nada más con las razones, viendo los resultados de cada año de las razones, nos damos cuenta que sí trae, sí puede cubrir sus deudas a corto plazo con el capital contable Grupo BIMBO. Pero si me voy acá, que le pusimos debilidad, es por medio de la tendencia. De la tendencia. Comparado con el año anterior, pues se está disminuyendo esa garantía. Entonces, es una debilidad porque está disminuyendo su garantía de poder cubrir sus deudas a corto plazo. ¿Vale? Y así vamos a ver lo que sigue. Por eso me detuve aquí. En lo que yo les había explicado el miércoles. Vámonos a rentabilidad. ¿Cómo lo pueden explicar rentabilidad? ¿Con qué palabra podemos explicar rentabilidad? A ver. Con fortaleza. ¿Fortaleza? Sí, una de ellas es fortaleza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les dije? Con una sola palabra podemos determinar la rentabilidad. Ganancia o utilidad. Ganancia, utilidad. Así es. Y vamos a ver aquí que en el margen de utilidad, pues nos dio fortaleza porque está aumentando, aumentando su ganancia comparada con el año anterior. Igual en el rendimiento de la inversión también nos dio fortaleza. ¿Por qué? Porque están aumentando su rendimiento con sus bienes que tiene Grupo Bimbo. Y ahí nos quedamos. Y son internas, dijimos. ¿Por qué? Porque es la ganancia que está generando la empresa con sus propias actividades. Entonces, es interno. Pero, vámonos al rendimiento del capital. El rendimiento del capital. ¿Quién se acuerda qué es el rendimiento del capital? ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos dice esa razón del rendimiento del capital? ¿Es la capacidad que tenemos para pagar nuestras deudas con el capital o algo así? La ganancia a los socios. Exactamente. El rendimiento del capital es la ganancia que le damos a los socios. Que no se les olvide. Ya no se les va a olvidar. El rendimiento del capital es la ganancia que le damos a los socios. Por cada peso que invierten ellos, ¿cuánto le estamos dando a ganar? ¿Sí? Y dio favorable porque está aumentando en un 9.40 la ganancia. Entonces, es una fortaleza, una debilidad. Que está aumentando la ganancia que le damos a los socios. ¿Qué es? Díganmelo ustedes. ¿Qué dijimos cuando dio favora? Eso. Eso, chule. Muy bien. Cuando nos dé favorable, quiere decir que es una fortaleza. Y cuando nos dé desfavorable, puede decir que es una debilidad. Bueno, pues, vayan viendo eso porque en su empresa a lo mejor ahorita va a ser todo lo contrario. Maestra, está disminuyendo el rendimiento del capital a los socios. Ah, entonces es una debilidad. Pero ahorita aquí con Grupo Bimbo fue favorable porque en el año anterior traía 1.62. Por cada peso que invertía le damos a ganar el peso y aparte 62 centavos más. Y en el año 2019, por cada peso que invierte le damos a ganar todavía 77 centavos más. O sea, le regresamos el peso y le damos todavía 77 centavos más. Guau, está aumentando. ¿Es fortaleza o debilidad? Hola. No me dejen sola. Es fortaleza, maestra. Gracias, Shule. Gracias, fortaleza, fortaleza. ¿Ok? ¿No me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Bueno, entonces, ahí el rendimiento del capital, si nos sale favorable, chicos, es fortaleza. Y si nos sale desfavorable, es una debilidad, con las tendencias, ¿verdad? Con las tendencias. Ok. Entonces, pero, el rendimiento del capital, jóvenes, también lo podríamos poner como externo. ¿Por qué? ¿Quiénes son mis socios? Los que están fuera de mi empresa, los que están invirtiendo, ¿verdad? ¿Ok? Y si yo les doy a ganar, entonces también es una oportunidad. Es una oportunidad también. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden invitar a más inversionistas a que vengan. Oyes, en Grupo Bimbo nos están dando buenas ganancias, buenos dividendos. Acuérdense ya, ¿qué son los dividendos? ¿Dividendos qué es? Son, pues, partes o porciones de las ganancias. Que se le repartan a los socios. A los socios. Entonces, el rendimiento del capital también la podríamos utilizar como un FODA externo, como una oportunidad. Como una oportunidad. ¿Por qué? Porque más inversionistas pueden venir. Fortaleza. La vamos a poner aquí fortaleza. Y oportunidad también. Oportunidad. ¿Por qué? Porque más inversionistas pueden, el mismo socio puede atraer más inversionistas. ¿Sabes qué? Vamos a invertir en Grupo Bimbo porque sí nos están dando ganancias. No traerá liquidez, ¿verdad? No traerá liquidez. Pero rendimiento sí les está dando buena rentabilidad, sí les está dando a los socios. Muy buena rentabilidad está dando. Por algo está donde está el Grupo Bimbo, jóvenes. Ok. Entonces, ese es rendimiento del capital. Vamos a ver su empresa, cómo está su empresa. Váyanlo haciendo ahí, cómo está. A lo mejor es todo lo contrario que el Grupo Bimbo. O anda igual que el Grupo Bimbo también. Te trae una fortaleza o trae una debilidad. Trae una oportunidad o una amenaza. Pero maestra, ¿por qué amenaza? Porque se te puede ir el inversionista. Es una amenaza porque el inversionista se puede ir y ya no regresar. Y va a afectar tus finanzas. ¿Sí o no? Entonces, rendimiento del capital puede ser, es una fortaleza y también es una oportunidad. O también puede ser una debilidad y una amenaza porque se te puede ir el inversionista. ¿Sabes qué? Yo me voy. No me estás dando rendimiento. Yo me voy. Oye, acuérdense, como dice por ahí el dicho, negocio que no deja, se deja. Que no se les olvide esto. Si no se lo sabían, ya están aprendiendo algo nuevo el día de hoy. Negocio que no deja, se deja. ¿Sí? Debo, o como decimos después de ello, debut y despedida. ¿Sabes qué? No me gustó esto. Debut y despedida. Ah, va, cuando vamos aquí a algún restaurante o alguna cosa que compramos, ¿verdad? Que no nos pareció. No, simplemente, pues, debut y despedida. Para eso, a eso estamos aquí, jóvenes. Para eso estamos aquí. Si algo no nos gusta algo, pues, simplemente lo dejamos y listo. No andamos haciendo tanto escándalo ni nada. No, pues, venimos a este mundo. ¿A qué venimos a este mundo? No sé si ya les había preguntado. ¿A qué venimos a este mundo? A conocerlo. ¿Y qué más? Aprender. Aprender. ¿Y qué más? A ser felices. Eso, chulé. A ser felices. A aprender a conocer. Todo eso también, ¿sí? A vivir, a ser feliz y a ser felices a los demás. A ser felices, ¿sí? A trabajar, a estudiar, a ser todos unos profesionistas para ser mejores. Y si somos mejores en la vida, no vamos a ser más felices. ¿Sí? Entonces, hay que darle todo. Que ya estamos cansados. No es el que a la mejor, como dice que Michelle ya se rindió. No, pues, jóvenes. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Nadie nos dijo que todo iba a ser color de rosa. Y conforme van creciendo, jóvenes, se van a ir dando cuenta de eso. Primero, cuando estamos chiquitos, ay, ya quiero ser grande, ya quiero ser señorita para pintarme, para ponerme zapatillas y todo eso. Y ya cuando estás grande, ya quiero volver a ser chiquita. Vamos, ¿verdad? Vamos, o sea, entonces, vamos viviendo cada ciclo de nuestra vida. No apresurarnos de nada, ¿sí? Porque va a haber cosas que no van a ser fáciles. Entonces, a lo mejor les dijeron, análisis financiero está bien fácil o está bien difícil. Pero cada quien, cada quien le va diferente. Porque cada quien pensamos diferente, jóvenes, tenemos ideas diferentes. Entonces, que no les digan, que no les piensen. Mejor nosotros tomamos nuestra propia decisión y vivimos eso. Vivimos eso. Porque a cada quien le va diferente. Porque a alguien, a lo mejor, no, está súper fácil el análisis financiero. Y otros, hombre, está bien difícil, cuidado, ni le agarras esa materia. Pero cada quien. Podemos escuchar. Fíjense, podemos escuchar todo lo que les digan, pero ustedes son los que toman su decisión. Para quien la ocupe después de la clase. Ah, ok. No sé qué es eso, pero no sé qué mandaron ahí después de la clase. Ángel, no sé qué mandó. Ok. Seguimos entonces, porque no nos va a alcanzar el tiempo, maestra. Ok. Entonces, rendimiento, utilidad por acción. ¿Qué es la utilidad por acción? ¿Qué es la utilidad que se genera, pues, en proporción a cada acción que hay de los socios? El precio de la acción. El precio de la acción. Así es. El precio de la acción. ¿Cuánto vale cada acción? ¿Cuánto vale cada acción? De Grupo Bimbo. Vamos a ver qué pasó. Es el precio de la acción contablemente, acuérdense, contablemente, porque ya aprendimos también que en la página de la Bolsa Mexicana de Valores vemos en cuánto anda la acción cada día y que es muy volátil. Es como el tipo de cambio, como el dólar, el tipo de cambio que está cada instante, está cambiando. Ya vimos, ustedes ya cada quien ya lo vivió, que en la página de la Bolsa Mexicana de Valores entramos y vemos el precio de la acción al día de cada día. Y este es contablemente. Y vimos que el Grupo Bimbo, ¿verdad? Está aumentando. Está aumentando su precio. Eso es bueno. Entonces, es favorable. Entonces, al ser favorable, ¿qué viene siendo para el Grupo Bimbo? ¿Una fortaleza o una debilidad? Ahora, díganmelo. No sabría decir. Creo que... Ah, fortaleza. Es una fortaleza. Pero no sé si es fortaleza o oportunidad. Es una fortaleza. Pero también es una oportunidad. Estas dos, estas dos razones que estamos viendo ahorita, entran las dos. Es fortaleza y también, y oportunidad. Sí, es fortaleza y es oportunidad. Fortaleza, ¿por qué? Porque está aumentando, está aumentando mi precio de la acción contablemente. Y yo puedo generar mayor ganancia. Aparece la prima en venta de acciones. ¿Cómo estamos hilando? ¿Cómo estamos hilando? Ustedes son súper inteligentes. La prima en venta de acciones, ¿qué es? ¿Qué es la prima en venta de acciones? No nos acordamos. No pasa nada. Para eso estamos aquí para aprender, jóvenes. La prima en venta de acciones es la ganancia que tenemos cuando vendemos una acción. Es la ganancia que tenemos. Es la ganancia que tenemos. Entonces, al aumentar mi precio, mi utilidad, contablemente, pues, va a aumentar mi ganancia. Entonces, es una fortaleza que traemos en la utilidad por acción. Pero, también es una oportunidad. Es una oportunidad porque al vendernos la acción, voy a tener mayor ganancia y voy a también hacer que los inversionistas se queden conmigo. ¿Por qué? Porque estamos generando mayor ganancia para la empresa. Entonces, también es una fortaleza o es una oportunidad el precio de la acción. ¿Vale? Entonces, fortaleza. Yo la nombraría fortaleza, la utilidad por acción, pero también puede ser una oportunidad para la empresa. ¿Por qué? Porque así atraemos más inversionistas. Y, por último, vamos a ver las razones de cobertura. De cobertura, que son dos nada más. Entonces, las tenemos que identificar. Primero que nada, tenemos que identificar estas dos. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿A qué son? ¿Internas o externas? Aquí viene lo bueno, jóvenes. Aquí viene lo bueno. Cobertura financiera de intereses y cobertura financiera total. Acuérdense, son las que, la primera de ellas es, si con mis utilidades, antes de impuestos, puedo cubrir mis deudas a corto plazo. Con las utilidades antes de impuestos, yo puedo cubrir mis deudas de intereses. Mis deudas de intereses, yo las puedo cubrir. Esa es la cobertura financiera. Entonces, mi pregunta es, ¿interna o externa, chicos? Interna. ¿Externa? 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 ¿Se pone buena el asunto? A ver, ¿quién da más? ¿Interna o externa? ¿Externa? Es que estoy entre interna y externa porque, interna porque, pues, nosotros decidimos en qué vamos a generar intereses. Pero, pues, también externa. Pero no controlamos el... Exactamente, porque no controlamos las traspasasas. Eso, muy bien. Exactamente. Entonces, la cobertura financiera de intereses es interna, pero también es externa. Es interna porque mis utilidades yo las tengo, ¿verdad? Y como dijo Ángel y sus compañeros, yo controlo, ¿verdad? ¿Dónde voy a pedir el préstamo? Pero las tasas de interés, ¿quién me las pone? Yo no las pongo las tasas de interés. Yo busco, ¿verdad? La mejor tasa de interés, pero el banco, de la noche a la mañana, pues, ¿sabes qué? Aumentó. Aumentaron tus... Ya no debes 500, ahora debes 550 porque aumentó la tasa de interés. Debes un poquito más. O si no pagas a tiempo, ¿verdad? Se van acumulando los intereses, se van acumulando, se van acumulando y se va haciendo más grande. Entonces, la cobertura financiera de intereses y la cobertura financiera total es interna, pero también es externa. Entonces, la vamos a poner aquí, interna y externa. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasó con Grupo Bimbo. Y así ustedes también van a ver su empresa cómo está. Por ejemplo, desfavorable porque está disminuyendo su cobertura financiera de intereses en un 4.45% comparada con el año anterior. Voy a sacar el FODA con la tendencia comparada con el año anterior. Entonces, ¿qué vendría siendo comparada con el anterior? ¿Una debilidad o una fortaleza? Primeramente, los vamos a ir al interno. Debilidad. Es una debilidad. O amenaza. O amenaza. O amenaza también. Comparado, fíjense, comparada con la tendencia. Es una debilidad porque está disminuyendo su cobertura de poder cubrir los intereses. Está comparada con el año anterior. Es una debilidad. O es una amenaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, los bancos, me están aumentando las tasas de interés y está haciendo que a lo mejor yo, mis finanzas se vayan más para abajo, pues. O no pueda, como dice ahí, no puedo cubrirlas. Está disminuyendo mi capacidad para poder cubrir los intereses. Entonces, por eso también se puede considerar como una amenaza. O es una debilidad. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo dinero para poder cubrir. Está disminuyendo mi capacidad para poder cubrir los intereses con las utilidades antes de impuestos. Pues ahí está debilidad y también está amenaza. Pero, fíjense, fíjense el pero. Ay, maestra, ya está el pero. Bueno, se van a acordar de la maestra Neryl, pero también la podemos considerar hacer la interpretación del FODA con nada más con la razón. La razón nos dice que en el año 2018 traíamos 2.53 y en el 2019 traemos 2.41. Recuerden, cuando nos da arriba de 1, ¿qué significa? Puede cubrir los intereses con sus utilidades de impuestos. Cuando nos da arriba de 1. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí puede cubrir los intereses cuando nos da arriba de 1. Ah, entonces, y en los 2 años, maestra, está ahí arriba de 1. Ok, si yo me pongo a hacer el FODA, el FODA con la pura razón, ahí está, ahí está la interpretación de que sí puede cubrir, ¿sí? Sus deudas de intereses o sus pagos de intereses, sí los puede cubrir con los clientes de impuestos. Entonces, al poder cubrir los intereses, ¿qué pondría siendo? ¿Una fortaleza o una debilidad internamente? ¿Qué viene siendo? ¿Fortaleza? ¿Por qué? ¿Cuál es el de favorable o el de desfavorable? Sí, ajá, aunque diga que es desfavorable, así es, aunque diga que es desfavorable, como si me estuvieran viendo, aunque diga desfavorable, desfavorable es por medio de la tendencia, ¿sí? Pero, perdón, si me voy al puro análisis de la razón, pues de la razón, me doy cuenta que es una fortaleza, porque sí puede cubrir sus intereses, sí los puede cubrir los intereses, porque nos dio arriba de 1 el resultado, ¿sí? Entonces, si yo me voy con estas cantidades nada más y les voy a poner, como les puse acá, ¿qué color fue el amarillo? Amarillo, maestra, amarillo, entonces sería una fortaleza, analizándola, analizándola con la razón por año, ¿sí? Porque sí puede cubrirla, ¿ok? Ya ustedes, como analizas financieras, acuérdense, la interpretación es de ustedes, es de ustedes, ¿sí? Es una fortaleza, o es una debilidad, ¿sí? O amenaza, o sería una oportunidad, una oportunidad, porque sí puede cubrir sus intereses, que les está poniendo el banco. Ok, entonces, y por último, la cobertura financiera total, dice que es favorable, porque aumentó su cobertura financiera total en un 9.33 comparada con el año anterior. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una oportunidad favorable, porque aumentó su cobertura financiera. Es una oportunidad, una fortaleza, una debilidad o una amenaza. ¿Qué le pondrían? Como analistas... Fortaleza y oportunidad. Fortaleza y oportunidad. Si la estamos, de hecho aquí les puse, una oportunidad o fortaleza, analizándolo con la tendencia. Pon la tendencia. Aquí está. Pero, si lo analizamos con esto, chicos, si lo analizamos, la razón del año 2000 me da punto 20, y la del 2019 me da punto 21. Si lo analizamos con amarillo, sería qué, sí sería una fortaleza también. Aquí se devuelve la tortilla, se cambia todo también. Aquí, acuérdense, para que la empresa pueda cubrir el 100% de sus deudas financieras y los intereses, nos tiene que dar arriba de uno ese resultado. ¿Y nos dio arriba de uno? No, 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 no estoy arriba de uno. Entonces, si yo hago el FODA, como les digo, si yo también pongo, analizo el FODA por cada año, la razón esta, por cada año, nos damos cuenta que es una debilidad. ¿Por qué? Porque no puede cubrir su deuda financiera ni los intereses con sus utilidades antes de impuestos. Entonces, yo le pondría también ahí, que es una debilidad, una debilidad y una amenaza, no poder cubrir. ¿Y por qué amenaza, maestra? ¿Por qué amenaza? Porque no puedo cubrir mis deudas financieras y mis intereses. Y me están, es una amenaza financieramente, porque a lo mejor, acuérdense, que la deuda total, ¿qué va? Proveedores, van acreedores diversos, van los préstamos bancarios o van las deudas financieras. Todo esto va aquí en la cobertura financiera total, todo lo que debo. Y si lo debo y no la puedo cubrir, ¿qué va a pasar? Mis finanzas se van a venir abajo, se pueden venir abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no voy a poder cubrir ni los intereses. De hecho, no voy a poder cubrir ni los intereses, me pueden embargar. O sea, se vienen un chorro de cosas. Entonces, por eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque los intereses nosotros no los ponemos. Nosotros sí somos los responsables, como miramos en endeudamiento, porque va pegado con endeudamiento a esa razón. Miramos en endeudamiento, que nosotros somos los responsables de si elegimos endeudarlos o no elegimos. Pero no somos los responsables de las tasas de interés que me pone el banco, o de la inflación que pueda suceder. O de todas las políticas económicas que pueden pasar, que pueda que de la noche a la mañana te suban las tasas de interés. De eso no somos responsables. Entonces, también podría ser, por eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, yo decidí endeudarme, pero nunca me imaginé, ¿verdad? Y yo creo que nadie, y me voy a ir a lo que estamos viviendo ahorita, nunca me imaginé que íbamos a pasar por esta pandemia ya casi nueve meses encerrados. Que algunos nos quedamos sin trabajo, o nos dieron, o nos recortaron nuestro trabajo, y eso, pues hacen que mis finanzas bajen. Y esa amenaza yo no la puedo controlar. Sí la detecté, ¿verdad? Pero pues ahí tengo que buscar estrategias para que no llegar al precipicio, llegar a quedarme sin trabajo, llegar a quedarme todo endeudada. Por eso también se considera externa, estas coberturas financieras totales. ¿Sale y vale? Ya ustedes deciden, de acuerdo a su análisis de cada empresa, qué le ponemos. ¿Qué le ponen? Si es una... ¡Mande! Bueno, ¿usted considera sano que una empresa, no sé, se financie mucho, se endeude mucho, pero que tenga una excelente capacidad de pago? O sea, que... O sea, se endeude mucho, pero aún así, eso no quita que tenga una excelente capacidad de pago. Sí, está correcto. Es que muchas, muchas personas, y lo hacemos también nosotros, para no quedarnos sin liquidez, es lo que hacemos. Nos vamos al financiamiento. ¿Y qué hacemos? Buscamos el mejor financiamiento, que es lo que van a ver en las siguientes materias. Ahorita, recuerda que es nuestra introducción. Ya en las siguientes materias van a aprender, ¿sí? Y van a tomar decisiones. ¿Qué nos conviene más? Financiarme con el banco, financiarme con el proveedor, financiarme con el académico. Van a buscar, y hay diferentes maneras de cómo buscar, cuál es la que... Y van a determinar el costo de capital. Me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Pero sí, es correcto, es correcto. ¿Sabes qué? Pues me conviene más, y hacemos una serie de análisis, que se van a hacer en la siguiente materia. ¿Qué me conviene más? Estarle pagando al banco, ¿sí? Que yo pagarlo de contado directamente. Y en nuestra vida personal también lo hacemos. Por ahí no han escuchado, no me van a dejar mentir. Por ahí, a 12 meses sin intereses. Quiero comprarme una computadora, maestra. Sí, al contado tienes que pagar 10 mil pesos, 10 mil pesos. Pero te dan opción. ¿Sabes qué? Te puedes llevar esa computadora a 12 meses sin intereses, sin cobrarte intereses, obviamente. Sin que te cubren intereses. A 12 meses sin intereses. ¿Qué harías tú, Ángel? Ahí te regreso a la tortilla ahora. ¿Qué harías tú? ¿Te la llevas de contado y pagas los 10 mil pesos ahorita, cha, cha, cha? ¿O le vas pagando poco a poquito? ¿Las mismas 10 mil pesos? ¿Vas pagando mil pesos? Por decir así, mil pesos cada mes. ¿Qué harías de contado? ¿Qué harías de contado? ¿Pagando? Se me hace menos costado. Se nos hace y te quedas. Y ese tipo de cosas, yo las consideraría que no se me hacen necesarias pagarlas al contado. Así es. Exactamente. Entonces, eso es lo que van a aprender, jóvenes. En las siguientes materias que vienen, esta es como su introducción, es como su tronco. Que identifiquemos, ¿verdad? Qué es endeudamiento, qué es la cobertura financiera, qué son los intereses, qué es el gasto financiero. Lo que estamos viendo aquí, todo lo que aprendimos aquí, lo van a volver a ocupar para las demás materias, para que profundicen más. Así como preguntó Ángel, sí, es bueno que las empresas estén endeudadas. Pero hay que tener un equilibrio. También vamos a ver equilibrio en las siguientes materias. Van a ver el equilibrio que tiene que haber. Y es bueno. Pero no es bueno que te quedes sin liquidez, como está Grupo Bimbo, no cuenta con liquidez. Pero sin embargo, fíjense, Grupo Bimbo no cuenta con liquidez. Pero, ¿qué pasa con el ciclo financiero? Es favorable. Porque primero, ¿verdad? Le pagan sus clientes, vende su mercancía y todavía le quedan ciertos días para pagarle al proveedor. Y con eso es con lo que se está manteniendo. ¿Cómo se dice por ahí? Que se está jineteando. Se está jineteando el dinero. Pues en igual de pagarle al proveedor, porque él ya tiene mucho tiempo en el mercado y ya sus proveedores son fieles y todo eso. Entonces, de ahí se aprovecha. Entonces, tarda más tiempo en pagarle al proveedor. Y con ese dinero, pues se está invirtiendo, está haciendo diferentes cosas. Poco a poquito van a aprender más, jóvenes. Van a aprender más. Lo importante es que pregunten, pregunten todas las dudas. No se queden con dudas. Porque es muy importante eso preguntar. Porque quiere decir que queremos aprender. Al preguntar es que queremos aprender. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Y por último, con esto es el FODA. Pero maestra, ¿qué tal si en estas partes, aquí dijimos que era una fortaleza comparado con, aquí ya es oportunidad de fortaleza. Pero si lo comparamos con esto, que lo voy a poner con amarillo, es una debilidad. Porque no cuenta al 100%. Es una debilidad. Me voy a ir al FODA. Lo que le vamos a entregar al cliente, el informe que le vamos a entregar al cliente. Aquí se los voy a poner. Yo pensé que ya lo tenía listo, pero no. Pero en 5 segundos lo ponemos. Ya pasaron, maestra. Análisis financiero, trabajo final y el FODA. No estoy presentando. Ya voy a presentar. Déjenme dejar de compartir. Bien, les voy a robar un minuto nada más. Creo que ya se los había mostrado la clase pasada. El informe. ¿Sí? Hablen, hablen, chicos. Sí, maestra. Maestra, no subí. Hablen de la clase pasada. No lo encontré en YouTube. Ahí también lo subí. El de miércoles. No, me falta subir el del miércoles. Me falta subir el de miércoles porque no les digo que ya me sentí un poquito mal. Pero ahorita lo subimos miércoles y este también. Ah, ok. Gracias. Y si no, mándenme por ahí un WhatsApp. Tenemos el WhatsApp del grupo por ahí. Acuérdense, al sordo hay que gritarle. ¿A quién les toca exponer el día lunes? Me dijeron que Lala. A Lala y al gigante, creo. Sí, grupo gigante. Ok, Lala y grupo gigante. Ok, entonces ellos van a hacer. Ya ustedes deciden si se quieren grabar, como les platicaba ahorita. Y mandarme la grabación. Ah, ok. Perfecto. Ahí me pusieron algo. Dice que en el Google calendario también pueden encontrar las clases. Ah, órale. No sabía yo eso. ¿Ya aprendí algo, Ángel? Sí, en el calendario se van al día y a la hora de la clase. Y ahí les aparece el evento de la clase. Le dan click. Y ahí viene como que en adjuntados o algo así. Viene el video de la clase. ¿El video? Órale. Sí. Al calendario de Potro, ¿verdad? Ajá. O en Drive, en el Drive de Potro se van a compartidos conmigo. Y ahí les aparecen todas las grabaciones de todas las clases y los archivos que les mandaron. Guau. Fíjate que estoy aprendiendo algo nuevo, ¿eh? Ok. Y es más fácil que se vayan al YouTube también. Porque en el YouTube, en el mío, después de Nery Bocor, que se están todas las de todas las clases. Y aquí nada más sería la de ustedes directamente. Ah, gracias, chicos, por compartir eso. ¿O ya lo sabían los demás? Ok. Ok. Y entonces, este es el informe que le vamos a entregar al cliente. Y es el que me va a servir de base para hacer mi presentación del FODA financiero. Jóvenes, en el FODA financiero, en la presentación que hagamos, ¿sí? Nada más vamos a poner unas dos o tres. Aquí podemos poner cinco, seis, todas las fortalezas, debilidades que hayamos encontrado. Pero ya en su FODA, en lo que van a exponer, acuérdense que son diez minutos nada más, van a poner dos fortalezas, dos debilidades, dos amenazas y dos oportunidades financieras. Las más importantes, las más importantes, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí les puse en fortalezas. Al analizar el ciclo financiero es favorable porque primero le pagan sus clientes, compra su mercancía y después liquida sus proveedores en un 28.96%. Eso fueron de grupo BIMBO. Ahora ya cada quien su empresa va a ver cómo le fue. A lo mejor no va a traer fortaleza en el ciclo financiero, va a ser una debilidad, entonces lo vamos a traer en debilidad. O a lo mejor sí también va a ser fortaleza como grupo BIMBO. Y luego en las razones de rentabilidad aumentó su margen de utilidad en un 7.31% comparado con el año anterior, al igual que el rendimiento de la inversión en un 2.16%. Grupo BIMBO trae esas fortalezas en las razones de rentabilidad. A lo mejor su empresa va a ser todo lo contrario, no va a traer fortaleza, va a ser una debilidad. Entonces, digo, no está tan difícil, porque si tienen de grupo BIMBO, yo les voy a mandar este para que se basen. Entonces, si el de grupo BIMBO fue fortaleza y en ustedes trae todo lo contrario, pues va a ser una debilidad y lo ponen en debilidades. Luego en debilidades, al analizar el balance general por medio de las tendencias, trae una disminución de efectivo del menos 17.58%. También nos podemos basar en el balance general, en las tendencias, en el estado de resultados en las tendencias, para determinar también nuestro FODA. Pero hay que aclarar, por ejemplo, si fíjense, yo estoy aclarando ahí, analizar el balance general por medio de las tendencias, trae una disminución de efectivo. ¿Y de dónde lo saqué? De la información de aquí. Rápidamente les estoy robando de aquí. Balance general. Aquí está. La tendencia menos 17.58. Y también lo podemos ver con porcientos. Traíamos 2.88 en el 2018 y para el 2019 disminuyó a 2.24. También. Entonces, ahí nuestro dinero es interno. Entonces, ahí es una debilidad para el grupo BIMBO. Y lo podemos comprobar después en las razones de liquidez comparadas con el 2018, en el 2019 disminuyó su capacidad de pago en un 12%. ¿Esto de dónde lo saqué? De las tendencias. De la tendencia al comparativo de las razones. Luego, al analizar el capital de trabajo por medio, aquí por medio de las razones financieras, en ambos años no cuenta con capital para seguir operando a corto plazo. Con capital de trabajo. Bueno, con capital porque aquí ya dice capital. Entonces, eso es lo que van a ir haciendo. Se van a ir trayendo lo que determinamos, el análisis que hicimos en las tendencias, por medio de las razones, se lo van a traer aquí. Y, por ejemplo, aquí yo le puse al analizar el capital de trabajo por medio de las razones financieras. Nada más por medio de las razones financieras. Y, se fijan, lo puse porcientos. Nada más estoy diciendo. Ese es un análisis cualitativo. Porque nada más estoy poniendo la información, no estoy poniendo números. Sí, acuérdense. Tenemos que identificar bien análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Cuantitativo es de, ¿de qué? Números, chicos. Que no se les olvide números. Y el análisis cualitativo viene siendo de pura información teórica. Que nos aclara la información. Y, entonces, aquí ya debilidades en rotación de inventarios y en oportunidades, pues, al comparar la rotación de cuentas por cobrar, ya lo platicábamos. Se los voy a enviar para que se den una idea y ya realicen el de su empresa. ¿Alguna duda? Porque ya les sobré 10 minutos y yo sé que algunos tienen clases. No, maestra. Entonces, ahí en el classroom les voy a poner, o mejor si ya les puse, para que suban su trabajo final y su exposición. Y su grabación, si se van a grabar, pues, también me envíenme la grabación. Por ahí, por el iVirtual o por el classroom me lo pueden enviar. Entonces, yo ya lo checaría para el domingo y ya el lunes, pues, lo plasmamos aquí. Los que por alguna dificultad no se puedan grabar, como dice Dulce, que no, maestra sabe que es que trabajamos y eso el otro. Bueno, ponemos la presentación y aquí hacemos su exposición. ¿Sí? Maestra. Mande, Hala. Yo le escribí por el grupo una duda sobre una tarea que está en el iVirtual, por si me lo puedo contestar más al rato ahí por el grupo. ¿Pero de WhatsApp? Sí. Ah, bueno, ahorita la reviso. Claro que sí. ¿Alguien más? Gracias, profe. Ok, cualquier duda por ahí, así como Hala, por ahí por el WhatsApp o mande. Los WhatsApp creo que los checos más rápidos, la verdad. Seamos sinceros, ¿verdad? Porque ahí al momento ahí te lo pasan. Y como ya también lo tengo en la computadora el WhatsApp, pues, más rápido veo. Ah, me llegó este mensajito. Y ya lo checo. Que irme al correo, pero también es válido al correo. ¿Sí? Si es algo largo y todo eso, pues, ya en el correo ahí lo podemos checar. ¿Sí? De su presentación, de su trabajo final, con toda confianza. Ya nos falta muy poquito. Échenle todos los kilos del mundo. Ánimo. Sal y vale. Sí, profe. ¿Alguien más?